Max Cronin, Max Cronin, Max Cronin Y empieza el partido de primera división entre Country Club y Cray House Ex alumnos del Cray House Cops ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Suelta! ¡Vamos adelante! ¡Vamos a saltar Álvarez! ¡Vamos a saltar Álvarez! ¡Dale! ¡Dentro! ¡Medio! ¡Vamos a saltar Álvarez! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Es sin penales! ¡Dale! ¡Vale! ¡Sin penales! ¡Vale! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! 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 Lo Sed sale! ¡Fuera el rojo, fuera el rojo! ¡Fuera el rojo! ¡Fuera el rojo, fuera 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 el rojo! ¡Fuera el rojo! ¡Fuera el rojo, fuera 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 el rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! Buenas tardes. 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 Cambio de coro. Clice. Por el tackle alto del jugador. De très peu Servais. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Plus get this. Pri fırs your flag. Futurist. 4. Cuatro, nueve, cuatro, uno... ¡Salud! ¡Vuelta! 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 ¡Hay gol! ¡Fuera! 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 Un balón para country. ¡Vale, Manu! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Marló! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marló! ¡Vamos, Marló! ¡Vamos, Marló! ¡Ojo! ¡Toma Marló! ¡Los chocos! 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 Hubo conflicto entre las primeras líneas por el Scrum. Desuidratada a una guerra de los forwards. ¡Los chocos! ¡Muyahora! ¡Lía! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Dale! ¡Tómate largo! ¡Los chocos! ¡Los chocos! ¡Los chocos! ¡Los chocos! ¡¡Muyahora! ¡Bien, bien! ¡Perfecto! Fuereta recuperada por KOF y line-out a favor de Kanten Press Tengo una disculpa pero CDO está al frente de nosotros grabando y uno nos tapa un poco la... ¡Mira, escates! ¡Incantar! ¡Encantar! ¡Encantar! ¡Rej! ¡Viva! ¡Dale! ¡Lo deja pararse! Flota pescada por country. Marcador a un en cero para ambos equipos. ¡Mirad! ¡Gracias! ¡Mirad! ...yoturas locas. ¡Gracias! 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 ¡Las en cero! ¡Lo han hecho! ¡Haslo! ¡ further... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Penal errado por Coffs Salida 22 para Cantrilá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! 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 ¡Muja, muja, muja! ¡Muja, muja! ¡Muja, muja! ¡Eto, muy dado! ¡Gracias! ¡Fuera! Ignacia Silva como avanza por dentro de Uplot. ¡Vamos! ¡Eh, Naimann! ¡D rings al topo! ¡Ha llegado! ¡Ven! ¡Bien! 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 Balón pescado por Coffs, penal y cante de gol va a retroceder El partido que se mantiene todavía en throw a favor de los 2 equipos todavía el número de los 2 abre la cuenta Recordamos que estamos aquí en las tachas de Craighouse y el clima nos acompaña mucho ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos el del medio ¡Vamos! 人 afirmamos ¡Dale! ¡Dale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Hay tiempo, no sé qué ocurrió que está frenado el partido. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale! Salta, salta, marquero. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. ¡Pero que este leo es! ¡Vamos, solitas! ¡Vamos, salta! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Vamos, la verdad! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gando con el zapato ¡Ven Iñaki! ¡Ven Iñaki! ¡Ven Iñaki! ¡Vamos Iñaki! ¡Vamos! ¡Venga la instancia! ¡Papalote! ¡Ven y Marvón! Hubo un cambio en el de la country, salió Benjamín Lasson y entró Francisco Metuoso. Pantalla de los jugadores de la country, final por The Pops. ¡Más vía, botatán! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahora, Jó! ¡Dos, ocho, cuatro, uno, dos, seis! ¡Arriba! 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 ¡No, no, no! Bueno, la voy a ir agarrado. La voy a ir agarrado, la voy a ir agarrado. La voy a ir agarrado, la voy a ir agarrado. La voy a ir agarrado, la voy a ir agarrado. La voy a ir agarrado, la voy agarrado. La voy 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 agarrado. La voy agarrado, la voy agarrado. La voy agarrado. La voy agarrado, la voy agarrado. La voy agarrado, la voy agarrado. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer, Globo? ¿Hoy entraste, Adrián? Dos minutos. ¡Maduro! ¿Y por qué entraste? ¡Fuego, Río! ¡Juanito, dale! ¡Juaní! ¡Juaní! ¡Lacá, la cámara! ¡Ahí está, Gris! ¡Sangre! ¡Sangre! ¿Cómo está? ¿Quién está con el que se funcionó? Sí Pero yo... ¿Y te vienes igual? ¿No? No, no... No... Tengo que las manos sin regalos congeladas. Y ahí fueron el 13 de septiembre. No está bien. No, la vaquilla lo que pasó. Y fue cuando entró. No entiendo qué pasó. Buena patada el fray Javier Reyes y Klein en el campo de coca. Muy buena jugada de Nacho Silva. 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 No te disputan, ahora mismo. Están a favor de coops. Siempre mismo. Gracias. ¿Cambiamos un leito? Flavio, a los 20 te paso. Son 20. No, faltan 3 minutos para quedar. Eso es cierto. Si. Vamos a jugar todos. Si va a estar un rato, no va a estar todos los 20 minutos. No, pero tú vas a ir. Estoy quedando los 20 minutos. Se la voy a hacer a la completa. Ya, viste que soy Fonora. ¿Qué? Si no, saca de la bleza. Si no, saca de la bleza. Si no puedo optar, a ver, al 10% y cerramos. No, no, no. No, no, no. Ay, ay. ¡Gracias! 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 Se le va a ir a la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno es que tampoco... Me voy a volver a otro lado, ¿cachai? ¡Gracias! 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 ¡JTM! ¡JOMIE! Av Evet. ¡Hого es? ¡Gracias! 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 ¡Lidrera! y penal para country, Javier Reyes para tirar los palos que te reí me gusta máximo vamos Cops, dale dale Cops salió a 22 de Cops ¡Suscríbete! 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 Cambio en country, sale Luis Vicente y entra... ...Redrigo Moya, más conocido como Pino Romino! ¡T硬o! Un cuadro. Desde Punta Arenas. Fase alto, güey. ¡Caquero! ¡Punto Arenas! No, pero fue para el centro. ¡Vamos, Cuatro! ¡Dale! ¡Vamos, Cuatro! ¡Dale! ¡Vamos, Bobo! ¿Viste? ¡Dale, Moya! ¿Cómo valía el barco? Se sabe. Se sabe. Se sabe. ¡Aire! ¡Vamos, Cacito! ¡Dale, 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 Cacito! ¡Ah! ¡¡¡¡¡Quién me toladé!! Holale, hola, hola Holale, hola Holale, hola ¡Hola! ¡Los putas! ¡Qué grandos! ¡Dale, suerte! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ A ver cómo un scramble por aca entreza ¡Deseo unos guantes ahora, bro, bro! Que chiquitito está bajando, a ver cómo acabamos de encontrar no realidad camarógrafos realidad comentario donde realidad a esta cámara vamos a abrir un youtube Y el Scam de Ganti empezó a avanzar, ¿eh? Y bueno, y bueno ¡Jarracana! ¡Jarracana! ¡Gracias! ¡La pilota! ¡La pilota! ¡Negro! 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 ¡Va a empujar! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Negro! 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 ¡Casi salí! ¡Viva nunca! ¡Reimundo Viva nunca! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perozaite! ¡Perozaite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y afuera! ¡Bien Chino! ¡Eso es! ¡Bien Chino! ¡Bien! ¡Vale ya! ¡Ahora! ¡Chino! ¡Bien Chico! ¡Chino! ¡Bien Chico! ¡Bien Chico! ¡Bien Chico! ¡Bien Chico! ¡Bien Chico! ¡Bien Chico! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! Y vamos al Scrum nuevamente. ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! ¡Vamos, Martín! Dale, da yoyo! ¡Macho! ¡Vamos! ¡2! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer para los tiempos, cabrón! ¡Mamitos, cabrón! ¡Mamitos, cabrón! ¡Gracias! ¡SUS! 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 ¿No es que no jugáis si acabó la batería? Que termine ahora para terminar la calabacción si no se da rime? No, por chilo. Si no es acá el... No sé. No, no crees. ¿Qué era, María? ¡Aun cabrón! ¡Aun cabrón! ¿Qué teó buscó cabrón? ¿Va? ¡Vamos! ¡Vale, fuera! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale, ciérrate! ¡Vale, ciérrate! ¡Juega, Javi! ¡Juega, juega! ¡Vale, aquí! ¡Vale, aquí! ¡Vale, aquí! ¡Galikov! ¡Nierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!